¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria para el país? Vemos que la piedra angular de la reforma tributaria estructural, proponiendo un incremento gradual del 16 al 19% en la tasa general del IVA, apunta en la dirección correcta. La propuesta parece ser muy eficaz para cubrir las necesidades del futuro en un contexto en que habría que mantener una gran austeridad en el gasto. Eso es importante decirlo y la propuesta no permite aumentar el gasto público como porcentaje del PIB, obliga a seguir bajando el gasto público como se ha bajado en los dos últimos años, a reconocer el empobrecimiento que tuvimos como país como consecuencia de la caída en los precios del petróleo. Anif advierte que esta reforma tributaria sí puede atacar y sí puede tapar el déficit fiscal por el cual atraviesa el país. Sin embargo, plantea la necesidad de atacar precisamente la evasión de impuestos en el país. Y en ese sentido, pues la reforma tributaria hay que recordar que contempla entre cuatro y nueve años de cárcel para algunas personas que evadan cierto monto en el pago del impuesto. Sin embargo, pues Anif advierte que duda mucho de que alguna persona pueda ir a la cárcel por ese tipo de delito. Que ya existe, entre otras, en lo que tiene que ver con retención de recursos retenidos a cargo del IVA. Y que yo conozca, ustedes me conocerán, no conozco un solo preso producto de retención del IVA. Ahora se anuncia, hágame el favor, que usted puede eludir o decir mentiras sobre sus primeros 5 mil millones de pesos. Y no le pasa absolutamente nada, pero que el que sí mienta y sea capturado por el 5 mil millones de evasión será llevado a la cárcel. Fede Sarrollo también hizo una crítica con respecto al impuesto a los dividendos, porque precisamente advierte que eso puede generar en que se generen o se creen pequeñas sociedades para que los dividendos no lleguen a personas naturales, sino que lleguen a personas jurídicas y por lo tanto de esta forma se evada precisamente esa tributación. Me parece que es tímida porque no recoge la propuesta que ha hecho la Comisión de una tarifa que fuera equivalente a la tarifa general de cada persona natural con un descuento especial por los impuestos que ha pagado la empresa sobre sus utilidades. Recordemos que para que todas estas nuevas leyes que hacen parte de la reforma tributaria y que son propuestas que van a ser debatidas en el Congreso de la República, pues puedan entrar en vigencia a partir de 2017, deben quedar aprobadas antes del 31 de diciembre de este año. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, Aquí te ves.